Hola, te saluda Alex Blanco. Bienvenido a mi canal. En este momento iniciamos un nuevo video. Acompáñenme. Antes de empezar el tema, pues te permito agradecerles a todos ustedes porque ya hemos llegado a los mis suscriptores. Y todo eso se debe a la preferencia que han tenido por el contenido que estoy creando en este canal. Gracias. Para comenzar el tema, hay una pregunta que quisiera hacerles. ¿Qué tienen en común? Dos cementerios, dos casas particulares y un lugar turístico. De entrada parecería que nada, pero en estas fechas las cosas son un tanto distintas. En este momento vimos a nuestro alrededor un cambio de tiempo. Y en mi opinión, la última parte del año es la mejor época para mí. Es fresco, hay vientos y quizás se deslumbre en el fondo alguna esperanza a la situación que nos ha quejado en el año 2020. Desde hace mucho tiempo, esta época fue una época de cambios. En las antiguas sociedades nórdicas realizaban un festival de la cosecha que todavía se celebra en estos días, aunque con otra connotación, como ustedes bien sabrán. Y en nuestras tierras, como Mesoamérica, también se vive un cambio de tiempo. Ya no llueve y las cosechas en general son recogidas. Aunque en nuestras culturas se celebraban, las celebraciones del Día de Muertos se daban a lo largo de todo el año. No fue sino hasta la llegada de los españoles que esta fecha fue bonificada, pues en un solo día. Se dice que en estos días la frontera entre los vivos y los muertos es más tenue. Y por eso estos días son bastante significativos para muchos. Pero hay lugares donde esta frontera es difusa todos los días del año. Esta lista de lugares no pretendo que sea un top. Es simplemente eso, una lista. Acompáñenme en este momento a conocer 5 lugares misteriosos de El Salvador. Vamos. La puerta del diablo Ubicada al sur de San Salvador. Un lugar cargado de leyendas. Solía ser un sitio muy popular. Ya lo hemos visitado en otro video. Hasta hace algún tiempo, era uno de los lugares más frecuentados por los turistas nacionales y extranjeros. Pero lo misterioso de este paraje, consiste en la inusual cantidad de personas que han acabado con su vida al arrojarse al vacío. Solo con revisar un poco en la red, vemos varios casos ocurridos en años recientes. Uno de los casos emblemáticos fue el de Morena Salarié. Una bailarina folclórica que fue encontrada sin vida en el año de 1972. De este hecho, se rumora que no fue un suicidio, sino un asesinato. Además, durante la época de la guerra civil, aparecían con cierta regularidad las víctimas de grupos paramilitares de derecha. Así, el recuento de personas que han saltado al vacío es bastante inusual. Lo que convierte la Puerta del Diablo en un sitio cargado de un halo de misterio ante este hecho tan desconcertante. El Cementerio de Izalco Izalco es un pueblo ubicado al occidente de El Salvador. Que cuenta con una importante herencia prehispánica. Ya que pasó a ser un lugar desacrado durante la colonia. Y en la historia reciente, fue protagonista del levantamiento campesino de 1932. Pero actualmente, su cementerio es el centro de un culto sincrético orientado hacia la figura de Macario Canizales. Un destacado curandero indígena, especialista en medicina tradicional, ya fallecido. Pero que se ha convertido en una de las figuras más reconocidas del misticismo de Izalco. Lugareños y visitantes llegan a su tumba para solicitar favores. Esta se encuentra ubicada a la mitad del cementerio municipal de Izalco. Luce bastante cuidada en comparación a las sepulturas que están a su alrededor. Es protegida por una estructura de barrotes que siempre permanece sin llave para que los visitantes dejen su ofrenda en cualquier momento del año. Pero la mayoría de tributos llega a los de noviembre, día en que se conmemora a los fieles difuntos. Lo anterior convierte el cementerio de Izalco en un lugar lleno de misterios donde la espiritualidad indígena se manifiesta en medio de la tumba de sus ancestros. El castillo embrujado de Santa Ana Esta propiedad está ubicada entre la quinta avenida sur y la calle Libertad de la ciudad de Santa Ana, al occidente de El Salvador. Justamente se ubica en una esquina. Ahí lo que podemos ver es una casa muy antigua y grande. Este lugar es famoso por mostrar alta actividad paranormal. La casa está llena de historias. Al parecer antiguamente fue una escuela y en este inmueble se ubicaron muchos negocios, los cuales nunca prosperaron. Se dice que fue construida por una señora de apellido regalado. Cuya familia tenía fama de poseer un pacto satánico. Asimismo se rumora que este sitio ha sido ocupado para rituales oscuros, donde se invocaban entidades siniestras en el interior de la casa. Por ello, la alcaldía bloqueó las ventanas para evitar el ingreso de intrusos. Actualmente es el destino preferido de investigadores de lo paranormal que buscan pruebas de la actividad fantasmal que ocurre en este sitio. Los lugareños evitan pasar frente a esta propiedad, ya que dicen que se sienten observados. Y si es de noche, la situación empeora, ya que en la planta alta se rumora que aparece una mujer vestida de blanco que te observa desde las alturas. Este es el único lugar del que tengo constancia propia de los sucesos extraños que ocurren en su interior. El año pasado, realicé una visita durante el mes de octubre, en el marco de un tour de necroturismo como pueden ver en este video. En este sitio reposan los restos de muchas personas notables del país. Fue inaugurado en 1849. Es un sitio lleno de tumbas artísticas, de estatuas, mausoleos de mármol, que mantiene trozos de la historia del Salvador. Pero claro, esto es lo que se puede ver de forma superficial. Cuando la oscuridad cae, me incluso en pleno día, hay situaciones muy extrañas. Se escuchan susurros y sonidos de fuentes inexistentes, al menos a simple vista. Los teléfonos celulares fallan. Las cámaras tienen dificultades para grabar. Y en algunos sitios del cementerio se siente un ambiente bastante pesado. Concretamente, pude experimentar este fenómeno cerca de la tumba de Francisco Morazán. En la tumba de la novia. Y en las inmediaciones de la tumba del asesinado presidente Araujo. La tumba del asesinado presidente Araujo. La tumba del asesinado presidente Araujo. La mansión Quirola. Y para finalizar, tenemos uno de los lugares más misteriosos y tenebrosos del país, ubicada en las colinas, en la ciudad de Santa Tecla. La historia de este inmueble inicia con Ángel Quirola. Que según se dice, habría pactado con el mismísimo Lucifer para tener prosperidad económica. Estimulada por su esposa jamaiquina, Cordelia Duque. La familia de Guirola fue parte de las familias más poderosas del país. Pero ese es un esplendor que en la actualidad se ha visto bastante mermado. Esta familia se mudó a Santa Tecla en 1876. Y construyeron dos casas. Una en plena ciudad. Y esta que fue construida en la zona de las colinas. Dicha mansión pasó a la fama por ser la única casa que quedó en pie a un costado de la luz de tierra que sepultó centenas de casas en el terremoto del 13 de enero del 2001. Pero claro, esto solo es una parte histórica. Por años se ha dicho que esta casa es un lugar donde la actividad paranormal es inusualmente alta. Durante muchos años, investigadores de todo tipo han visitado el sitio para registrar todo tipo de fenómenos extraños, como psicofonías, apariciones, orbes, puntos de temperatura fría en la casa, etc. Lo último que se supo de esta casa es que estaba a la venta. Por casi un millón de dólares. ¿Alguno de ustedes se animaría a comprarla? Bueno, y aquí termina la lista. Es obvio que dejé muchos lugares de lado. Pero ustedes me pueden escribir aquí en la sección de comentarios para decirme que continúe con esta clase de temas. o pues que me den las impresiones que han tenido acerca de este video. Yo por mi parte, pues, no hago otra cosa que agradecerles la sintonía de este programa. No me queda otra que despedirme. Soy Alex Blanco. Cuídense mucho. En especial, en estas noches, estarán en lo que me queda. Y aparte, 그걸 comentarles la sintonía de celular. Y después, lo tienes que entrar a la sección de comentarios en mi Morganismo. Acá witos las líneas. Ph,vs. Aparecíte al canal. En especial, en especial. Seguire cada uno de los empresas estará muy duradilas. Amitamente. Comparede de de distance. Gracias por ver el video.